Hola seguidores de mi canal Detective Medios, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a mi vídeo, no olvides suscribirte a mi canal y compartir mi vídeo. Disfruto viendo. Increíble paso de la pareja Yamur Yüksel y Bar Baktas. Te sorprenderás mucho. Hola queridos amigos, hoy les contaremos un increíble movimiento realizado recientemente por Yamur Yüksel y Bar Baktas, una de las parejas más populares de la televisión turca. Los protagonistas de la serie de televisión Bloodflowers, que ha mantenido al público pegado a la pantalla en cada episodio durante dos temporadas y que ha cosechado grandes elogios, han vuelto a lograr un comportamiento ejemplar que enorgullece a toda Turquía. Estaríamos encantados de que te suscribas al canal dando un me gusta para obtener más contenido como este. Ángeles de bondad, lluvia y paz. Yamur Yüksel y Bar Baktas se han ganado nuestros corazones no solo con su actuación, sino también con la ayuda que brindan a los necesitados y las campañas de responsabilidad social que lanzan. Esta pareja, uno de los actores más ejemplares de Turquía, inició esta vez una campaña a gran escala en favor de los niños del pueblo. Si llueve, si un pájaro se posa en nuestro camino. La famosa pareja se dirigió a sus fans con una publicación en sus cuentas de redes sociales. La pareja, que anunció la campaña con el mensaje Si llueve, si un pájaro se posa en nuestro camino, toquemos vidas juntos, atrajo gran atención en poco tiempo. Esta publicación significativa se difundió rápidamente en las redes sociales y recibió miles de me gusta y comentarios. Objetivo de la campaña, apoyo a las escuelas de las aldeas. Gracias al dinero recaudado a través de esta campaña, se hará una pequeña contribución a las escuelas del pueblo. Se cubrirán las necesidades de material educativo, material de oficina y otras necesidades y se prestará apoyo a la educación de los niños de la aldea. Esta iniciativa de Yamur Yuxel y Barbaktas fue un gran rayo de esperanza, especialmente para los niños que viven en zonas rurales. Acciones admirables de la pareja servicial. Esta pareja legendaria, que siempre ha sido apreciada por su comportamiento servicial, ha demostrado una vez más por qué son tan queridos. Yamur Yuxel y Barbaktas, con la importancia que dan a los proyectos de responsabilidad social, se han ganado el corazón de la audiencia no solo en las pantallas sino también en la vida real. Hizo una gran respuesta en las redes sociales. Esta campaña lanzada por la pareja generó un gran impacto en las redes sociales. Si bien llegaron mensajes de apoyo de las celebridades, sus fanáticos también mostraron su apoyo uniéndose a la campaña. La campaña, que logró un gran éxito en poco tiempo, atrajo la atención de muchas personas en todo Turquille y fue apreciada. El movimiento de bondad continúa. Este comportamiento de Yamur Yuxel y Barbaktas contribuye a aumentar la conciencia de bondad y cooperación en la sociedad. Esta campaña, lanzada bajo su liderazgo, también inspira a otras celebridades y ciudadanos. Cualquiera que quiera ser parte del movimiento de bondad puede contribuir a las escuelas de las aldeas apoyando esta campaña. Gracias Yamur y Barb. Agradecemos a ambos actores por encabezar campañas caritativas de este tipo. Yamur Yuxel y Barbaktas siguen dando ejemplo con cada movimiento que hacen. Continuaremos siguiendo y apoyando su viaje benévolo. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte a mi canal y compartir el vídeo para ver más vídeos similares. Adiós.